La gente que tiene Twitter Ok, mi gente La gente que tiene Twitter Hashtag Lionel de Vuelvelo Cuarto La gente que tiene Twitter Titeando en este momento Hashtag Lionel de Vuelvelo Cuarto Cuando la zona oriental Se ha llenado de delincuencia Porque muchas veces Han sido ustedes los delincuentes Juan de los Santos También ha robado Delincuentes Muchos policías Respetables Con uniformes que los sacaron Porque no se lo dan con cuatro mil pesos Con conciencia Únense a nosotros Cuatro mil pesos no le dan Ni siquiera por cartas de uniforme Los generales se lo cogen Ven de la bota Policía Tú me estás hablando de cuidarme El perro de mi casa Y llevarme al colegio Policía Quiere llevar Seguir llamando a los niños al colegio Quiere seguir cuidando El perro de mi casa En un uniforme limpio Para que salgan a la calle Ustedes es igual que el poder Eso es abusivo El pueblo se está manifestando Y eso es censura Quiere lo que estamos censurando Quiere esa censura Ustedes están igual que lo que están cancelando ¿Por qué le quitaron el micrófono? Quiere lo que tú ¿Usted lo ordenó que se lo quitaron? No, yo no, yo no A mí me dijeron que pusiera música Vamos a llamar Vamos a llamar A que hable A que venidio hable A que venidio hable Yo soy el pueblo Apenas que soy el pueblo Lo queremos Queremos que ustedes Se oren porque son parte del pueblo Que comen mal En el futuro Policía Tú eres el pueblo Y llamamos Cuídalos Pero únete Porque la revolución Comienza Revolución Revolución Al pueblo Lo que es el pueblo El pueblo dice Cosas en la pared Aquí Aquí se va el Sol oriental A escribir los nombres De los ladrones De los delincuentes De las patrullas Que no son ustedes Óranse al pueblo Que con 4.000 pesos No van a sobrevivir ¡Suscríb ... ¡Gracias!